Es muy bueno seguir en el club, lo vuelvo a decir, estoy muy cómodo, estoy más tiempo acá que en mi casa y eso lo disfruto, lo disfruto. Tengo un grupo de jugadores que trabajan, que tienen una forma de entrenar que es la que quiero que tengan mis equipos y obviamente que en el día a día, tanto con Víctor, con Rubén, todo lo que son los diálogos, la forma de trabajar, me da mucha tranquilidad. Y con respecto a lo del contrato, hace un mes, ¿no, Víctor? Lo cerramos, hace un mes, lo teníamos cerrado hace un mes. Es más, creo que yo dije una nota con un medio del club que dije que estaba la renovación, así que era una cuestión de una firma nada más. Bueno, un buen mediodía para los tres, Tomás Dávila para ESPN. Fernando, hace poquito se cumplieron 8 meses de tu gestión al mando del plantel profesional. ¿Qué balance haces? ¿Qué crees que está en el debe? ¿Y qué crees que ya progresó el equipo en cuanto al funcionamiento? Y después para los tres, el que quiera contestarla, ¿qué objetivos se planean a corto y a largo plazo en esto del proyecto que vos recién contabas? A ver, siempre hay cosas para mejorar. No hay algo particular de decir es esto, que es lo que tenemos que mejorar, desde entrenamiento, desde organización, desde el partido. Hay siempre detalles, hay cosas que fuimos modificando, que por ahí cosas que no se ven. Y creo que quedó a la vista de los resultados y de la forma que se llevó el resultado. Creo que eso fue lo mejor que tuvimos, el compromiso de cada jugador, el compromiso del club en todo sentido. Desde una indumentaria, desde un balón, desde los campos de juego que estén en condiciones, creo que es lo más acorde a que un equipo de primera división debe tener, y más en una institución como Racing, de tener todas las comodidades para poder trabajar. Y vuelvo a repetirte, siempre hay cosas para mejorar. Fernando, Víctor, Mago, buen mediodía para todos. Estamos en vivo por TNT Sport. Recién hablaste del proyecto y de lo importante que es para vos poder llevar adelante un proyecto. Yo te pido que me desarrolles lo que arrancó esta semana con la selección y con el trabajo de chicos de juveniles para tener un trabajo de captación, pero directamente con el cuerpo técnico de primera división. Lo importante que me imagino debe ser esto para ustedes, incluso también para Racing, en esa metodología, en el jugador juvenil, insertarlo rápido en cómo trabaja un plantel profesional. Sí, fue hace tres meses más o menos que arranqué con la idea, se lo comenté a Rubén, de tratar de ver los momentos para poder hacerlo. Nosotros también teníamos competencia entre semana y era medio complicado por los horarios, de tratar de formar un selectivo de jugadores que primero y principal estén estudiando. Esa es la única condición que tienen mía. Después, futbolísticamente, están los informes de cada entrenador, los informes del coordinador, los informes de Rubén. A partir de eso, yo la única decisión que tomo es que estudien. El jugador que no estudia no viene a entrenar con nosotros. Y arrancamos con esta idea de tratar de empezar a darle una idea de lo que yo pretendo en cada entrenamiento, en cada juego. Y desde ahí, tratar de que los procesos madurativos, sin cortarlos los procesos de los chicos. Un chico de 15 años no va a jugar en primera división. Eso es lógico porque le haría un mal a un chico. Hay chicos que sí, por ahí, desde lo físico, tengan más condición y puedan estar más rápido, a los 16, 17 años. Y hay chicos que van a tardar un poco más. Pero tengo que tratar de buscar que los procesos sean cortos. Tanto de pasar de quinta a cuarta, de cuarta reserva, de reserva a primera. Entonces, la idea es acortar procesos de tiempos de adaptación de entrenamiento. No por otra cosa. Y tratar también, porque muchas veces me ha pasado este campeonato que ha recurrido a jugadores de inferiores, porque necesitaban esa posición. Y si yo no los trabajo, no les puedo decir qué tienen que hacer en campo. Aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes para los tres. Mariano Luis Larri para Texas Sports. Estamos en vivo. Quiero consultarles por refuerzos. Si va a llegar algún nombre más. Si estuvieron hablando. Hasta ahora han llegado tres. Se habló mucho de un central. Pero bueno, quisiera saber si han hablado entre ustedes y si hay avances al respecto. Gracias. Conversaciones hay. Siempre hay conversaciones de posibles jugadores que podamos incorporar. Pero no tenemos nada marcado hoy por hoy. Fernando, Víctor, Rubén, buenas tardes. Dayan Lorea para Racing Maníacos. Puntualmente para vos, Mago. Hace algunos meses habías justamente sumado a Chicharano. Quiero preguntarte justamente cómo es el funcionamiento de tu Secretaría Técnica. Si se incorpora alguien más. Cómo es también el diálogo tanto con Víctor como con Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, estoy muy contento con la decisión que tomamos como club de la continuidad de Fernando. De todo este proceso evolutivo de desarrollo futbolístico. Y bueno, tiene que ver con eso. Todo lo que nosotros aportamos a la parte de las formativas. De cohesionar esa idea. De buscar trabajar en buscar futbolistas. Muchas veces que los tenemos que buscar fuera en el mercado. Y otras veces la idea es fortalecer y cohesionar la idea del estilo de Fernando. Para acercar a esos chicos, a esos talentos que tenemos en las divisiones menores. O en las divisiones juveniles, mejor dicho. Pero bueno, la idea siempre es que el proyecto se sustente en ese mix de jugadores que vengan. De jugadores que podamos promocionar. El club ha capitalizado mucho en su historia eso. Y hay que seguir continuando y mejorándolo todavía. Así que por ese lado estamos contentos. Hay un trabajo que se hace permanentemente, día a día. Buscando, dando mucha información. Buceando mucho por la situación de cada chico. Que hoy también la cuestión, la actualidad de la sociedad argentina. Tiene un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Que por ahí hace 20, 30 años no. Entonces tratamos de dar toda esa contención. Por eso le hablaba de la escuela. Hablaba de cómo comen, de dónde viven. Bueno, entonces es cuestión de trabajo que hay que hacer. Que es muy importante. Y que nosotros somos una institución demasiado importante. Para no prestar atención en que el chico que pasa por las formativas del club. Se vaya con herramientas. Y que no solamente sea si juega en primera o no. Pero sí, intentamos que todos, la mayor cantidad de jugadores posibles. Que pasen por la institución, jueguen en primera división. Así que el proyecto es bien integral. Pero bueno, siempre está la exigencia deportiva. Que es lo más visible. Y a eso apuntamos con todos los cañones. Y creo que estamos en un muy buen momento deportivo. Hoy el club está, el equipo está primero en la tabla anual. Que eso es muy importante. Que es como que es un premio deportivo al año futbolístico. Más allá de esos traspíes que a todos nos han dolido mucho. Considero que estamos en la buena senda. Y insisto en la cuestión evolutiva. Toti Pintos de la Combo de Racing y el Show de Racing. Me pregunta para el presidente Víctor Blanco. Primero, ¿por qué cree que estas críticas o quizás versiones, puede decirse, malintencionadas, quizás de parte de usted como las considera, salen a la luz, quizás por las redes sociales o llegan a medios de que hay rispideces o que quizás no se trabaja como se debería o se ataca demasiado? Quizás como el otro día pasó que se encontraron los carteles en la sede, ¿no? ¿Por qué cree que esto está pasando? Porque ya es bien hace rato, creo que desde el ciclo BKSS que empezó todo esto. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, lo comenté, el mismo día del partido, creo que es algo político, nos hace mucho daño al club. Porque manifestarse de esa manera tan violenta con un jugador en este caso, me parece que no suma para nada. Nosotros tenemos que estar y tratar de estar todos juntos y empujar para adelante. Es una minoría que apenas ganamos la elección rotunda con más del 70% de los votos, ya empezaron una campaña pensando en el 24. Creo que pasa más por ahí que por otro lado y nos hace realmente mucho daño. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá, Ariel Echita, Ludoña, para FM 103.1, The Sports. Estamos en vivo para el programa de Benedetto. Y te quería consultar, Fernando, si pudiste hablar justamente con Cardona respecto a esto. ¿Cómo lo encontraste? Si está fuerte para poder revertir el momento, porque con la gente cierta resistencia parece haber. ¿Y cómo lo encontraste? A ver, yo a Edwin lo veo bien. Es un jugador más del plantel que tiene que trabajar. Lo dije previo. Lo digo siempre. Cada jugador acá se gana un lugar en la semana independientemente de la opinión. De que tenga un periodista, de que tenga un hincha, de cualquiera. Yo me baso mucho en lo que veo en la semana y en lo que confío en la semana. Después me puedo equivocar o no en el día del partido, puedo equivocarme en un planteo, puedo equivocarme en un jugador. Pero yo los veo entrenar. Entonces, a todos los futbolistas los trato por igual. Entiendo que tienen que entrenar y trabajar para ganarse un lugar el día del partido. Víctor, Fernando, Rubén, muy buenas tardes. Entonces, recién hablaste de un proyecto en general y en este último tiempo vimos que debutaron varios chicos o dos chicos en primera división. Si está dentro de ese proyecto, justamente, impulsar a los jóvenes y que puedan seguir debutando en lo que va a ser, digamos, su ciclo con razón. Ojalá. Ojalá que los chicos puedan estar. Me gusta. Me gusta trabajar con los chicos. Me gusta enseñarles. Me gusta tratar de poder ayudarlos a ellos, tanto en lo futbolístico y también en lo personal. Ellos se van a tener que ganar un lugar para trabajar en el equipo de primera división. Van a tener momentos donde me ha pasado con Román, que ha jugado un partido en primera división, fue al banco al otro y jugó en la división el sábado pasado. Y eso es lo que no quiero lograr en un chico de tan corta edad que tenga esa confusión de que ya es jugador de primera. Que ellos sepan que tienen que seguir trabajando, que tienen tiempos, tiempos madurativos que no hay que quemarlos. Y que tienen que jugar en su división. Va a entrenar conmigo, va a jugar en su división, va a veces que va a estar convocado, va a veces que va a estar en reserva. Pero lo quiero llevar de a poco y cuando lo necesite que esté, que esté al 100%. Rubén, acá la pregunta para TNL Sport en CNN Radio. Mi nombre es Fabricio Serra. Quería consultarte respecto a, bueno, primero hacer un balance de este mercado de pases, como lo ves. Entonces, si es cierto de esto que Racing va a ir a buscar un central más. Y respecto a la salida de Correa, si también se va a buscar un delantero central también. Mirá, la prioridad, por supuesto, que es lo que decía Fernando recién de un central. De un central 5. Pero estamos contentos con todas las incorporaciones que vinieron. La verdad que funcionaron perfectas. También está bueno remarcar que el futbolista va evolucionando. Y cada incorporación que se hace no es apretar una tecla y que todo funcione ya. Entonces, como un equipo, como el mismo jugador va evolucionando. Como ha pasado con muchos que el mercado anterior vinieron y con el tiempo fueron progresando y mejorando. La verdad que en este estamos muy contentos con la respuesta que han tenido los chicos. Y, bueno, siempre es tratar de nutrirlos permanentemente en todo aspecto. Fernando, desde la cuestión técnica interpretativa. En el caso nuestro, de lo que significa la institución, de representar a esta institución. Que se le denomina la academia, ni más ni menos. Entonces, hay un montón de cuestiones que sean conscientes qué club, qué camiseta, qué caja de resonancia tiene. La institución. Uno que ha jugado muchos años en el club sabe de qué se trata. Y eso tratar de transmitirlo para, bueno, para que esos procesos de adaptación sean lo más rápido posible. Pero estamos muy contentos. Y, bueno, siempre tenemos la ambición de mejorar el plantel y de potenciar. Siempre buscamos potenciar el plantel. No traer por traer. Porque me parece que lo más importante es que estamos conformes con la estructura de equipo que tenemos. Pero, por supuesto, que lo importante es traer lo que necesitemos. Porque también tenemos mucho que estamos contentos con las respuestas. No solo de los que han venido, sino de los que están. Para Rubén o para Víctor, habrán escuchado en las últimas horas también un rumor de que Sigari les habría comunicado que no continuaba cuando finalice su contrato. Después su mujer lo aclaró mediante redes. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Y en el caso, si ya están trabajando en la renovación de Leo y de Mena. Bueno, lo aclaró, por supuesto, la esposa. No tenemos ninguna comunicación de Leo. Tenemos la mejor relación. Y seguramente, cuando los tiempos creemos que sean los convenientes, comenzaremos las conversaciones. Pero creo que hoy todavía tenemos tiempo por delante. Fernando, quizás una pregunta más futbolística, después de la goleada abultada que tuvo el equipo. ¿Cómo vas a hacer para que el equipo no se confunda y que pueda mantener esa regularidad futbolística tras ese resultado tan abultado? De la misma manera que lo hicieron durante todo el campeonato. Tratar de que este campeonato volverá a encontrar esa regularidad de sostener el juego, sostener los resultados. A partir de que el equipo funcione, de que el equipo tenga esa energía que generalmente tuvo durante todos los partidos, tanto de local como visitante. Y volver a tener esa sensación de ser un equipo ganador. Eso es lo que estamos trabajando. Lo que trabajamos desde el inicio. No nos va a confundir dos derrotas en este campeonato. Sí duelen, sí son momentos donde la derrota parece que viene el mundo abajo. Pero tenemos que seguir por el mismo camino y tratar de mantener los buenos resultados. Víctor, dos cortiras. Una por el trascendido rumor o oferta, sondeo que haya en los últimos días por Enzo Copetti, justamente desde Europa. Y también consultar para el hincha, ¿no? ¿Qué obras se vienen en el tema de infraestructura y demás? Ya sabemos que se están haciendo los vestuarios y demás obras. Pero, ¿qué es lo que se viene para que el hincha también esté informado en ese sentido? Bueno, por Enzo, lo que son trascendidos mediáticos, oficialmente no hemos recibido nada. Así que, la verdad, no tenemos nada. Y en cuanto a obras, estamos constantemente en obras. Ahora estamos con vestuarios. Que nos falta todavía, creo, un mes para terminar. Y después estamos con un proyecto de arrancar en Tita con toda la parte de vestuarios en Tita y hacer una tribuna. Aparte de lo que tenemos, sí, invirtiendo acá en el estadio, porque es un estadio que tiene 70 años, tiene muchas necesidades y se hizo muy poca obra. Entonces, también tenemos que destinar recursos para el estadio. ¿El tema baños es algo que urge, digamos, porque es algo que preocupa al hincha? Sí, se están haciendo. Lo que pasa es que son 70, 80 baños. Creo que la gran mayoría se han hecho reparaciones. Y puede ser que falten algunos, pero bueno, estamos, por supuesto, en eso. Dos últimas preguntas. Bueno, para Fernando, o cualquiera de los tres, el que quiera responderla, si alguno quiere. Fernando suele decir, siempre después de cada partido, y sobre todo en este año, que Racing lo tiene primero en la tabla general, con tan solo dos derrotas a nivel local, hay que competir, Racing está para competir. Después de las derrotas y eliminaciones duras que hubo, que desequilibran tal vez lo bueno que hizo Racing esta temporada, ¿qué se le dice al hincha respecto al pedido de salir campeón? Porque es lo que aparece ahora con este campeonato, y justamente, Fernando, ¿cómo lo ves el torneo en esas condiciones? ¿Teniendo en cuenta que Boca, River, tal vez otros equipos están con el certámenes internacional? Lo que le pido a la gente que confíe, que estos chicos, estos jugadores, están dando, todos ellos, todos ellos, el compromiso es muy grande, es muy grande. Y que el equipo está para competir, y que cada partido es lo que tratamos de planear, de llevarlo al rendimiento al 120%, de que no haya nada de relajación en ningún partido, en ningún momento, de que no bajemos intensidad, en ningún minuto del partido. Entonces, eso creo que lo que nos va a hacer es estar compitiendo para estar peleando por algo. Fernando, acá. Sí. Sí, qué tal, Actis, de Radio Condor Manizales, Colombia. Quería preguntarte sobre el rendimiento que ha tenido Carbonero, para vos, la evaluación del día a día de Carbonero. Bien, bien, está hace siete días, creo que, entrenando con nosotros. Se está adaptando también al entrenamiento, que es distinto a lo que venía él haciendo, desde otra forma, ni bien ni mal, son otras formas de entrenar. Adaptándose, adaptándose al vestuario, que también es muy importante que tenga sensación del equipo, del grupo, de cómo conviven estos chicos. Y la verdad que el otro día tuvo un buen rendimiento, tuvo un buen partido. Obviamente que esperemos que siga potenciando sus virtudes, corrigiendo sus defectos, y a partir de eso que funcione para lo que es el equipo. Muchísimas gracias, gracias Fernando. Gracias.